¡Suscríbete! Te adoré con todo el alma, te entregué mi corazón Sin embargo me fallaste, me pagaste con traición Yo no sé cómo pudiste olvidar que te amo yo Si sabías que te amaba, me pagaste con traición Hola, hola mis amigos, les saluda tu amiga Tori Saranda Para invitarles a una entrevista con nuestro amigo Genaro Baraka Producciones Creaza y nos esperamos